bueno para llegar a ese poste ahí y todavía no ha podido llegar a la señal que es allá arriba donde están esos cables hay que meterse por el medio de este bosque miren como nos ganamos el dinero fácil aquí en los estados unidos hay que meterse por aquí en medio del bosque ok y luego poner tu escalera aquí y tratar de llegar allá arriba ve que fácil nos ganamos el dinero aquí facilito mira nos caen los árboles